AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 3.5 Media TV 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quién? Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Derecho para Todos Vamos a hacer conexión inmediata con el doctor Ángel Leal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola amigo Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarle de nuevo al igual que todos los televidentes. Muchísimas gracias doctor Leal. Mire, excelente. Usted tiene un excelente nombre para el negocio de la abogacía, ¿no? Ángel Leal. Bueno, gracias a mi padre. Mi padre quiso regalarme, me honró con el nombre de él. Y pues siempre ha sido una fuente de orgullo para mí. No por lo que pueda significar en mi carrera, sino por el hecho de que mi padre me lo haya otorgado. Muy bien. Porque siempre ha sido un hecho importante de mi vida. Muy bien. También nos han reportado, doctor Ángel, en nuestras redes sociales que usted ha tenido una participación activa en muchos programas de la televisión norteamericana con sus, digamos, útiles consejos jurídicos. Entonces, eso también es interesante porque, digamos, de alguna manera tiene un público que ha utilizado, pues, los servicios del doctor Ángel Leal de una manera eficaz. Gracias a Dios, sí, he tenido esa oportunidad. La oportunidad de son 27 años de carrera y eso no se obtiene de un día al otro, pero a través del tiempo y creando reputación, credibilidad, conocimiento. Las oportunidades se nos dieron para, se me dio, se me dio para poder colaborar en distintos programas y realmente siempre ha sido un orgullo para mí y un placer, un gusto de poder colaborar a los televidentes y a los inmigrantes de esa manera. Sí, porque es una suerte de servicio público que también hacemos aquí en Gerencia para Todos. Queremos servir a la comunidad. Por eso, hoy vamos a conversar con el doctor Ángel Leal sobre los diferentes documentos de inmigración que son necesarios de una manera práctica tener al día. Vamos a hablar de los documentos y las tarifas, ¿correcto? Correcto, correcto. Adelante, doctor, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias, Rafael. Bueno, el anuncio que está ocasionando cierta ansiedad en la comunidad y especialmente con los inmigrantes tiene que ver con el anuncio reciente del servicio de inmigración referente a las tarifas. El 2 de octubre entran en vigor las nuevas tarifas de inmigración. Lo que sucede es que el servicio de inmigración hace una revisión de tarifas bienal y correspondió esto a finales del año pasado cuando publicaron sus tarifas propuestas. Ya las aprobaron, entran en vigor con algunos cambios, pero lo que les puedo decir es que las áreas que han quedado más afectadas son la solicitud de naturalización, o sea, ciudadanía, que subió de 640 dólares a 1140. Si mal no recuerdo, es un aumento de un 81 por ciento. Es un aumento significativo y también se ve muy afectada. Y esto tiene mucho que ver con la audiencia suya, Rafael. Las visas de trabajo, por ejemplo, la visa H1, que es la visa para profesional especializado. La solicitud, que es el formulario I-129, va a subir de 460 dólares a 555 dólares para la H2A, que es para trabajador agrícola, sube de 460 dólares a 850 dólares para la visa H2B, que es para obrero o trabajador agrícola, generalmente personas que se dedican a turismo, trabajo que tengan que ver con estaciones o temporadas, sube de 460 dólares a 715 dólares. Y la visa L, que es la de traslado de ejecutivo de compañía multinacional, que es una visa muy utilizada por la comunidad venezolana, sube de 460 dólares a 805 dólares. La visa O, de talento extraordinario, también una visa muy utilizada por la comunidad venezolana, sube de 460 dólares a 705 dólares. Entonces, y el mero permiso de trabajo, que en realidad también sube de 410 dólares a 550 dólares, que es un aumento de un 34%. Entonces, lo que hemos visto con estas nuevas tarifas es que la naturalización y específicamente las visas teniendo que ver con empleo, han subido drásticamente, aunque el promedio del aumento es un 20%, que es más o menos consistente con lo que han hecho anteriormente. Pero en este ciclo, el aumento es interesante y preocupante, de cierta manera, por la forma en que lo implementaron, con el tipo de solicitud que queda afectado por estos nuevos precios. Sí, me llama la atención, claro, nosotros tenemos varios especialistas en el mundo, hemos hecho algunos programas con especialistas en derecho laboral, de inmigración, etc., en el mundo, Francia, Alemania, etc., donde de repente procesos inflacionarios, también otro tipo de país donde hay procesos inflacionarios y se justifica quizás el aumento de tarifas de este tipo. Sin embargo, nos llama la atención que un país como los Estados Unidos, cuya inflación, digamos, es mínima, sin embargo, ocurran estos aumentos, en algunos casos, hasta el 80%. ¿Por qué? ¿A qué obedece este tipo de medidas? Bueno, le voy a dar la explicación oficial y después le voy a dar mi punto de vista. La explicación oficial es que el servicio de inmigración, su presupuesto cuenta en un 95% con tarifas de examinación, honorarios de examinación de inmigración. Es decir, que es una agencia que sobrevive por las tarifas que cobra por adjudicar estas solicitudes. No cuentan con dinero aparte de los contribuyentes. Entonces, tienen que ser autosuficientes, más o menos como el servicio postal. Entonces, por motivos de la pandemia, reducción de volumen de casos presentados, por un sinnúmero de motivos, han determinado que estos aumentos son necesarios para subsistir. De hecho, actualmente están enfrentando el servicio de inmigración y ciudadanía una crisis presupuestal donde están pidiendo fondos de emergencia de 1.2 mil millones de dólares para poder cubrir sus gastos y comenzar el año fiscal del 2021, que comienza el 1 de octubre del 2020. O sea, que hay una crisis presupuestaria con el servicio de inmigración. En realidad, esa es la explicación oficial. Sinceramente, esto forma parte de una estrategia donde están tratando de, si no frenar, impedir drásticamente la inmigración legal a este país. Y esto forma parte de una estrategia que hemos visto con las proclamaciones presidenciales, que hemos visto con los dictámenes teniendo que ver con la presentación de casos de asilo, que hemos visto con la regla de carga pública. Entonces, básicamente la idea es querer reformar el sistema de inmigración de este país que en vez de basarse en reunificación familiar, visas por empleo, diversidad y programas especiales como el caso de los refugiados, básicamente quisieran cambiarlo, la rama ejecutiva, a un sistema de mérito basado en un sistema de puntos. Esto no lo pueden lograr sin un proyecto de ley aprobado por el Congreso, pero mientras tanto están frenando la inmigración de esta manera para ver de qué manera pueden implementar este nuevo sistema a través de una nueva ley. Y yo creo que en gran parte eso es lo que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias por compartir estos puntos de vista, también interesantísimos y útiles para cualquier estrategia de inmigración. Por eso siempre tenemos al doctor Ángel Leal. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Como no, un gusto, Rafael. Gracias por la invitación. Saludos a su equipo. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.